La clave está en no dudar que Dios está en absoluto control, Él es soberano. Siempre debemos de encarar la problemática y enfrentarla, no correr. Cuando vos corres los problemas, los problemas te encuentran y te encuentran más fuertes. A los problemas hay que enfrentarlos. Es la única forma, dice un dicho, si querés paz, prepárate para la guerra. Esto es una guerra y están detrás de tu alma, están detrás de tu familia, están detrás de tu economía, están detrás de tu salvación, están detrás de situaciones que voan más. Y no huyendo vas a dejar que esos problemas se vayan, sino que todo lo contrario, le estás dando tiempo para que crezcan y sean más fuertes. Enfrentalo ahora, súbita al rin de la vida y enfrentalo, hermano. No tengas miedo, Dios está contigo. Dios a través de su Hijo Jesucristo nunca nos prometió una vida sin problemas ni desafíos gigantes. Todo lo contrario nos advirtió de ellos, pero también nos alentó a creer y a tener paz.